La instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar es hacer equipo con los factores de la producción, empresas, trabajadores, sindicatos, a fin de fomentar el respeto a los derechos laborales, señaló Oscar Javier González Hernández, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo. El Secretario del Trabajo informó que la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, así como el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, brindan asesoría virtual o presencial a trabajadores que presenten alguna duda o respecto al pago del aguinaldo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, establece en el artículo 87 que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente por lo menos a 15 días de salario, que deberá ser pagado antes del día 20 de diciembre. El aguinaldo es un derecho irrenunciable de las y los trabajadores independientemente a las demás prestaciones, añadió el responsable de la política laboral en el Estado. Destacó que aquellos trabajadores que presenten duda acerca del pago de dicha prestación o que no hayan recibido el pago correspondiente de su aguinaldo una vez concluido el plazo que establece la normativa, podrán acudir a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajador y al módulo que se ubica en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, ya sea para solicitar una asesoría o el inicio de su etapa prejudicial. Es una obligación del patrón o empleador pagar esta prestación en tiempo y forma. En caso de incumplimiento, pago incompleto, extemporáneo o tratar de pagarlo en especie, el patrón se hará acreedor a una multa que va de los cincuenta a quinientas veces la unidad de medida de actualización UMA. El Secretario del Trabajo detalló que las y los trabajadores pueden comunicarse de manera gratuita al teléfono 771-7136-788 o solicitar una asesoría virtual en la página trabajo.hidalgo.gob.mx diagonal citas. Finalmente, invitó a las y los trabajadores a solicitar los servicios de esta instancia a través de la plataforma digital ccleh.gov.mx diagonal citas o llamar a los teléfonos 771-688-5620, 771-660-19 y 771-688-5606. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.